Muy bien, bueno, veo que estáis bastantes, está bien, estoy feliz que estáis aquí. Tengo unas preguntas para empezar. Como no os conozco, ¿quién de vosotros formáis parte de ITNI? Muchos. ¿Quién de vosotros sois emprendedores o autónomos? Todos ustedes. Perfecto. Y dentro de todos esos emprendedores que hay aquí, ¿quién tiene una página web? Bastante. También creo que ITNI es algo digital, ¿no? Entonces supongo que todos estáis bastante acostumbrados. Tarjetas de visita. ¿Ok? Y ahora un discurso de ascensor. Ah, uno que tiene, ¿sabéis lo que es? Un elevator speech en inglés. ¿Os suena? No. ¿Más o menos? ¿Alguien conoce y quiere explicar a todos qué es? Hernán. El elevator speech en inglés. Ah, perfecto. Es un discurso corto en el que resumes tus principales argumentos de venta o de convicción para una persona que te, bueno, persona que quieres convencer y, bueno, llamar el elevator speech porque supongo que es el breve como el proyecto que es la de la asignación. Perfecto. Ni tengo que hacer discurso, ya está. Claro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Gracias, Mario. De nada. Entonces, como lo dijo, es una presentación breve y yo creo que es un elemento muy esencial para emprendedores como vosotros porque es la cosa que atrae directamente el contacto. Que una página web está bien, una tarjeta de contacto está bien, pero si vosotros no sabéis presentaros directamente al primer minuto, no vais a tener a nadie que va a coger esta tarjeta de visita. Entonces, lo que pensé, como estoy ahora aquí para ayudaros a mejorar vuestras habilidades de comunicación, pensé que podríamos hacer un taller, más que hacer solo teoría, hacer un taller sobre el discurso del ascensor y así vamos a trabajar. Os voy a explicar cómo estructurar un discurso, cómo hacer un discurso en cuatro etapas y lo vamos a practicar cada vez en cada parte para hacer este discurso de ascensor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien que tiene su discurso, lo quiere hacer aquí enfrente de todos? Mario. ¿Mario? No, no tengo, no tengo. No tienes. Hemos algo parecido, pero es para un ascensor de los cafés. No, no. ¿Hace tarde? Más de un minuto, entonces, ¿no? Normalmente este discurso debe de durar entre 30 segundos y un minuto, porque como lo dijo, como sobre todo en España no hay muchas plantas, entonces tiene que ser bastante rápido. Por si acaso conocéis a, no sé, Richard Bronson, lo conocéis, ¿no? Que queréis directamente tener su apoyo para vuestra empresa o lo que sea, tenéis menos de como 30 segundos para convencerlos que sois los mejores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Empezamos. ¿Tenéis todos un papel para hacer cada etapa? Ahora, os voy a pedir unas cosas y así al final de toda la sesión vais a tener todo vuestro discurso de ascensor preparado. Y quien quiera venir aquí esta vez preparado para hacerlo, estáis los bienvenidos. Así vais a tener también unos consejos ya personalizados, si lo hacéis aquí. Y no tenéis que pagar por mi servicio para después. Entonces, el primer punto, antes de todo, antes de hasta escribir la primera palabra de un discurso, lo más importante son estos tres puntos. El primero de todo, tenéis que saber a quién vais a hablar. ¿Con quién vais a hablar? La audiencia. Si es un discurso para varias personas, tenéis que saber qué les interesa, si tienen un problema o si tienen algunas necesidades. Porque después vosotros, si hacéis un discurso sobre, no sé, cualquier cosa y que el orador ni le importa, estáis seguros que desde la primera o segunda ya no os va a escuchar. Entonces, primero saber. Aquí sois todos emprendedores, lo sabía más o menos. Por eso estoy haciendo este discurso de ascensor. Porque imagino que os interesa para venderos. Primero, la audiencia. Entonces, para este discurso de ascensor que vamos a hacer, la primera cosa que vais a tener que pensar es a quién lo podéis digerir. ¿De acuerdo? El segundo punto, eso es clave, es lo más importante. Cualquier discurso es tener un mensaje. ¿Alguien ha hecho marketing o comunicación, publicidad aquí? ¿Otra vez Marco? De acuerdo. Que dicen que cuando hacemos publicidad siempre es un mensaje solo. Si vendemos una botella de agua, solo vamos a decir una característica de esta botella para venderla. No tres, no cinco, no diez. Muchas veces pensamos que lo más vamos a decir, cuántas más vamos a decir mejor, pero no. Porque la gente no tenemos una mente tan desarrollada. Entonces, solo un punto y ya. Este punto lo vais a pensar como qué es realmente lo que queréis de este discurso. ¿Qué es lo que queréis que haga esta persona de contacto o esta audiencia? Al final de todo, ¿qué es lo que queréis? ¿Sí? Y el tercer punto, claro, es conocer a vosotros mismos. Porque eso, si queréis vender algo, tenéis que saber lo que tenéis que proponer, vuestras fuerzas, que hacéis todas estas cosas. Yo imagino, espero que os conozcáis un poquito. Y ahora tenéis unos minutos, no vamos a durar mucho tiempo. Y vais a pensar en estos tres puntos para este discurso de ascensor. ¿Pero tienes una pregunta? Claro, ¿cuándo queréis? Vale, dices un buen discurso, ¿no? ¿Cómo puedes resumir en un mensaje un buen discurso? Porque tengo que escutar un pedido, ¿no? ¿Estoy incapaz de resumir en un mensaje? ¿Qué es el mensaje para nosotros? El mensaje es eso. ¿Qué es lo que quieres que la audiencia se acuerde o que haga? Si, por ejemplo, estás vendiendo, estoy otra vez con el ejemplo de la botella. Si quieres vender una botella, tu mensaje será algo para que lo compren, ¿sabes? Este es tu objetivo, que lo compren. Aquí, no sé si lo debería decir, pero por lo menos sería que me conozcáis para después desarrollar mi network. Eso es mi mensaje. Lo que queráis, por ejemplo, si quieres hablar, si el primer punto de tu audiencia es un inversor. Imagino como emprendedores, tenéis que convencer a un inversor a dar dinero a vuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, mi producto es lo mejor. Mi producto es lo que te va a, vas a ganar dinero con este producto. Algo así. Eso es tu mensaje. ¿Qué es lo que quieres ver en la botella? Sí. Sí. ¿El hecho de que no hubiera visto en la botella? Hay miles de botellas en el mundo. A veces, vos vas a sentar, en tu caso, en el factor de que no hubiera visto las botellas. Porque si no, si no hubiera, hay 40.000 puestas. Entonces, desde el punto de vista del técnico, cuando yo tengo que explicar las diferencias que hay en una botella, entonces, cuando yo necesito, en verdad, con sistemas técnicos. Y creo que entonces, si no llego a los centros, sino a los carteles, ¿no? Eso es mi problema. ¿Has hecho? Eso es más temas de marketing al final, ¿no? De diferenciación, como diferenciarte de la masa de todos tus competidores. Eso es marketing. No es tanto mi conocimiento. Pero sí, cuando te quieres diferenciar y cuando te quieres vender, es igual. No vas a decir como 10 puntos, que soy mejor en esto, en eso, en eso, en eso. No. Tienes que concentrarte, concentrarte, qué es lo que quiere tu consumidor. Y según lo que quiere tu consumidor, qué es tu fuerza. Tu número uno fuerza. Entonces, os dejo unos minutos. Si queréis escribir, al final vais a hacerlo en frente de nosotros. Entonces, mejor prepararlo antes. ¿Pero sobre qué tema? Sí, cada uno su tema. Si tú mañana crees que vas a conocer a un inversor, o a un cliente, o a un colaborador, ¿qué le vas a decir? Es presentarte. Estamos haciendo un discurso de ascensor. Entonces, es presentar vuestro negocio en menos de un minuto para una persona que está en frente de vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿esta persona quién es? Eso es el primer punto. Me vais a tener que decir quién es. ¿Y qué vais a decir? No tenéis que escribir por ahora. Vamos a ver después cómo se escribe. Pero solo eso. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es el mensaje? Y vuestra fuerza. ¿Qué es lo que podéis aportar a esta persona? ¿El mensaje tiene que ser a nivel individual o puede ser a nivel de una empresa? ¿La parte es el pitch de ti mismo o de tu empresa? Depende de tu objetivo. Depende de lo... Si quieres vender... Si quieres vender tu proyecto, sí que será para tu empresa. El concepto de objetivo creo que es importante también. O sea, tienes que tener un objetivo. Pero esto tampoco tiene cosas en claro. Cuando haces un discurso, muchas veces no tienes un objetivo claro. Yo creo que esto es un poco la conclusión que había aquí. Si tú tienes un objetivo, entonces ya, evidentemente, tienes que calcularlo. Tienes que llegar al objetivo. Pero claro, de verdad tenemos que tener un objetivo. Sí, ese es el segundo punto. Cuando hablo de mensaje es más en un discurso general. Por ejemplo, si quieres inspirar a que la gente viva su vida más feliz. Algo ya súper inspirador. Vas a tener un mensaje que tienes que hacer eso para tener tu vida feliz. Eso es un mensaje. Para vosotros quizás sería más un objetivo que queráis, según esta persona. Podemos decir, si queréis, si os ayuda, que este discurso de ascensor lo vais a dirigir a un inversor. ¿Os va bien a todos? ¿Es lo que necesitáis más? Entonces, ¿cómo vais a persuadir a este inversor? ¿Qué es vuestra fuerza vosotros? ¿Qué podéis aportar a este inversor? ¿Vosotros o la empresa? ¿Pasamos al siguiente? Quizás lo veréis más claro. Entonces, la segunda etapa. Para escribir un buen discurso, claro que tenéis que tener una estructura. Y como cualquier discurso, eso hablamos del discurso de ascensor, como un discurso inspirador sobre la vida feliz. Cualquier discurso, tenéis que tener en cuenta estos tres puntos. Primero, una apertura muy fuerte y que directamente atrae la atención. Porque seguro que sabéis, si empezáis como, hola, soy Marion y estoy aquí para hablar de... La gente ya se va a decir, no me interesa. Entonces, en lugar de hacer eso, por ejemplo, podéis empezar con preguntas, como lo hice. Porque ya directamente la gente está dentro del discurso y está conectando. O podéis, por ejemplo, explicar una anécdota, una historia personal. O podéis, en cualquier discurso, hacer una citación de alguien famoso, un escritor. Una citación fuerte, porque ellos tienen, vosotros quizás también. Así podéis empezar para conectar con la gente y que directamente os escuchen. El segundo punto, en un discurso, es bueno tenerlo estructurado en tres partes. No más, otra vez, porque más de tres puntos la gente no se van a acordar de nada. Entonces, tres puntos. Tres puntos y cada parte tiene que tener una ilustración. Y al final, la conclusión, vais a repetir todo lo que habéis dicho. Vais a repetir todo eso y vais a acabar con un call to action. ¿Sabéis? El call to action, ¿no entendéis? Entonces, esos son los tres puntos. Porque al final, lo que queréis, perdón, call to action, es que vas a acabar tu discurso diciendo a la persona qué quieres que haga. Por ejemplo, al final puedo decir, bueno, aquí es mi tarjeta, llámame para que sigamos practicando vuestro discurso. Algo así, un call to action, para que sepa. Y ahora qué. Os dejo unos minutos porque eso ya lo podéis empezar a estructurar. Para hacer un discurso de ascensor es más o menos cien palabras. Pasamos a la etapa tres. Aquí sí que vamos a escribir el discurso. Porque ya tenemos, como empezamos, la conclusión, los tres puntos. Entonces, hace falta solo las palabras para coordinar todas estas ideas. Para eso, hay dos o tres técnicas más importantes que tenéis que saber. La primera es la interacción con el público. Eso es como al principio, cuando decíamos de hacer preguntas para captar la atención. Hacer interacción también cuando hacemos un discurso, sobre todo cuando es largo, no queremos perder la atención, ¿se ves? Porque si empezáis muy bien, wow, está súper bueno, todos están escuchando y hacéis vuestro discurso. Y si no hay interacción, si la gente no se siente atraída por el discurso, o que preguntas o hacer acciones, cosas así, al final vais a perder la atención. Sobre todo en viernes así, en fin de día, puede pasar. Entonces, eso, preguntar cosas, hacer en un discurso, podéis hacer, mira, ser a todos los ojos, vamos ahora a imaginar, podéis hacer lo que sea. Estoy hablando de un discurso. O podéis hablar, tú, ¿qué opinas de eso? ¿Y tú? ¿Y tú? O también podéis hacer interacciones cuando, digo, los emprendedores necesitan un discurso de ascensor para vender su producto. Aquí también hay interacción porque vosotros que sois emprendedores, os hace pensar también, ah, yo tengo este discurso. El objetivo es que os haga pensar para conectar con vosotros y no perder esta atención. Entonces, con este discurso de ascensor es igual. Podéis empezar con una pregunta. Mientras estáis hablando, podéis hacer preguntas o podéis hablar directamente a la persona para hacerle pensar. El segundo punto, y eso es clave cuando queréis persuadir, sobre todo. Porque la mayoría de las veces, cuando decimos persuadir, vamos a dar muchísimos datos, estadísticas, hechos, todo lo que vemos en el internet, que sí, eso se necesita porque eso y eso y eso. Así no vamos a persuadir. Vamos, sí que vamos a quizás convencer que es útil, pero no vamos a tener la acción. La gente, bueno, sí es interesante, pero no, no lo voy a hacer. Lo que mueve a la gente es aquí. Son las emociones. Entonces, aquí, si queréis hacer, mover a la gente, si queréis transmitir emociones, vais a contar historias. Eso quizás no es fácil. Historias personales, por ejemplo, emprendedores, podéis contar cómo os ha ocurrido esta idea. ¿Qué pasó? Que estáis en vuestra bañera, no sé, y, ah, este paso, la idea. O hice un viaje y vi que realmente la gente estaba tan pobre y necesitaban eso. Y cuando contamos esto, hay mucho más emoción. Y cuando hablamos de estas emociones, normalmente todo el cuerpo ya se anima porque son historias personales. Lo vivís. Eso es lo que también necesitáis cuando queréis persuadir. Es muy importante porque así la gente, el contacto, también va a sentir esta emoción y se le va a mover. Entonces, eso, el discurso de Ascensor también tiene que tener historias personales o anécdotas o historias de personas que conozcáis. Os dejo pensar, ahora sí que se tiene que escribir el discurso. O por lo menos tenerlo bien claro para poder hacerlo aquí. Entonces, ahora hay que decirlo. Y eso, a veces es lo que cuesta más, ¿no? Porque las palabras, bueno, lo escribimos y todo está bien en teoría. Pero al momento de ponerse de pie y decirlo, es lo que cuesta. ¿Vosotros qué conocéis de discursos y lenguaje corporal, la voz? ¿Conocéis unas cosas, teorías, técnicas? ¿Qué más? El discurso de Ascensor, pero puedes dramatizar. Si estáis hablando de un viejito, por ejemplo, lo podéis imitar. En este caso, sí que podéis. Es verdad que normalmente es mejor estar recto para enseñar confianza con el pecho arriba. Mejor. ¿Qué más conocéis? El tono de voz. ¿Tono de voz? No, el tono. Ok. Hay un poco de... De acuerdo. Bueno, en cuanto al lenguaje corporal, el cuerpo, dijimos los brazos. Que así no. Tampoco así. Así no. Porque no enseñamos mucho respeto para el otro. Vamos a preferir estar... Bueno, aquí no quería estar enfrente de mí. Tampoco mueres. En el centro, los pies, no sé si veis, así un poco abiertos, bien enclados en el suelo. No hacemos eso. No hacemos eso. Hay muchas personas que pueden hacer de todo. No hacemos eso. Porque no enseña mucho confianza. Entonces, en lugar de todos esos movimientos que van a molestar al orador, nos quedamos así, bien firmes. ¿Pero te tienes que mover también un poco? Sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Es importante lo que dice. ¿Hay gente un barrido? ¿Hay gente un barrido? ¿Hay gente un barrido? ¿Hay gente un barrido? Es verdad. Es verdad, es verdad, pero no mover si no hay propósito. Si no hay propósito, no hay que mover. Mejor quedarse así. El propósito podría ser, por ejemplo, si estáis contando una historia, hay un empiezo, hay un seguimiento y hay una conclusión. Eso sí. Siempre cuando caminamos no hacemos eso porque estoy dando la espalda allá. Entonces, vamos a caminar así. Siempre con los brazos abiertos. Sí. Pero no vamos a hacer tampoco eso cada rato porque si no es demasiado. Como dijimos, podemos hacer un discurso en tres partes. Entonces, podemos hacer la introducción con la atención y todo. Primera parte. Hablo más con vosotros. Segunda parte. Y así caminamos mientras hacemos las transiciones. Y conclusión. Y conclusión de nuevo al centro. Necesito que penséis, por ejemplo, que ya vamos a desconectar un poco porque os dejo pensar lo que acabo de decir, digerir y todo. Y cuando quiero hacer un punto, es aquí. Eso es el lenguaje corporal. Eso es el lenguaje corporal. En lugar de tener sus brazos así más abiertos. Y no así. No así. Más así. Con el recto, pecho arriba. Así. Ya. Enseñamos una persona en confianza. ¿Sí? Cuando hacéis vuestro discurso. Lo más importante es vivir lo que decís. Decís. Si contáis historias personales, es muy fácil de hacer gestos. Porque estaba en este pueblo y me sentí muy emocionada. Es muy fácil. Y la voz va a variar. Los ojos. Se ve mucho con los ojos. La emoción. La pasión. Todo se ve. La sonrisa. Nadie lo dijo eso. La sonrisa. ¿Verdad? Es un punto muy importante cuando queréis conectar la sonrisa. La voz. Que si todos hacen así monótono, la gente se van a aburrir. Entonces, queréis variar el timbre o el tono de la voz. También vais a variar con... Quiero deciros un secreto. ¡Estoy muy enfadada! También el volumen va a variar mucho. ¿Veis que no sé si a todos me escuchaban allá? Pero estoy enfadada. Ya lo entendieron, ¿no? Es como, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué está gritando? Entonces, despierta. Y así, tal vez, tenemos la atención. También vamos a variar cuando alguien está súper triste o que está súper decepcionado. Vamos a hablar con más lento, más despacio. O cuando esté súper nerviosa o súper contenta, vamos a variar, a hablar muy rápido. Eso, esta variación también va a aguardar el interés de la audiencia. Entonces, estos son los cuatro puntos. Creo que dije cuatro, ¿no? Así, el volumen, la velocidad. El cuarto punto, que no sé si es un cuarto punto, es las pausas. Y para mí son las más importantes. Porque, por ejemplo, cuando estamos estresados, vamos a hablar, 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 y a un momento necesitamos respirar. También la audiencia, a un momento, necesitan pensar lo que estáis diciendo. Si preguntáis cosas, dejar el tiempo de pensar. Cuando dais un punto muy importante, así, sí, palabra, 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 pausa. Punto importante, pausa. Y eso sí que va a tener mucho más impacto que bla, 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 bla. No, ya no se entiende nada. Las pausas es muy clave. Al principio va a parecer un poco raro porque es mucho tiempo sin hablar. Y la mayoría de nosotros molesta el silencio, ¿no? En un discurso, no. Se tiene que ser muy despacio, con muchas pausas, para dejar el público pensar. Y el final era apoyo visual. Eso que seguro que conozcáis muchas cosas sobre el apoyo visual, ¿no? ¿Qué podéis utilizar, por ejemplo? Visual. No, cuando digo, digo apoyo visual, es más todo lo que podéis ilustrar. Sí, si dices algo, vas a ilustrarlo con, bueno, el PowerPoint, por ejemplo. Ah, una presentación. Sí, una presentación. ¿Qué más podéis utilizar? Vídeo. ¿Un vídeo? Un objeto que está vendiendo. Perfecto. Si tienes un producto que vendes, es bueno tenerlo. También un discurso de ascensor, si lo tenéis en la bolsa, perfecto. O sí, un póster o lo que sea, ¿no? Bueno, más o menos, eso es, perfecto. Entonces, ahora, ¿queréis practicar? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mucho tiempo, ¿no? Hay mucha gente que lo puede hacer. ¿Quién se atreve? ¿Quieres intentar entonces? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo te llamas? Esther. Esther. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Te escuchamos. Hola. Mi público, primero presento lo que voy a decir y después hago la... Solo denos quién es. Sí. Yo soy una persona que me encuentro en una escuela. Eso no lo vas a decir después. Pero, ¿quién somos? Sois padres de alumnos. De acuerdo. De acuerdo. No sabemos nada más de ti. Tienes que presentarte. Sí. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo quería que reflexionáramos sobre una verdad que es que el fracaso escolar en España es el peor de toda la Unión Europea. Entonces, estamos a tiempo. Nuestros hijos ahora tienen la edad para cambiar esta estadística. ¿Cómo? Tenemos tres puntos clave, tres patas fundamentales. Una es la escuela. Estamos aquí en esta escuela. Ya hemos escogido bien. Otra es el apoyo familiar. Si estáis aquí escuchándome, es que estáis apoyando a vuestros hijos. Y la tercera pata, fundamental también, es hacer el seguimiento de vuestros hijos y la ayuda en momentos puntuales o de forma continuada, siempre adaptados a cómo son vuestros hijos. Por lo tanto, si queréis conseguir este éxito de cambiar estas estadísticas, yo os doy mi tarjeta para que os apuntéis a las clases de seguimiento. Perfecto. Muy bien. Quédate aquí conmigo. Sí. ¿Qué opináis? Sí, un fantástico. ¿Ya comenzaron el edificio? ¿No ha convencido? Bueno, yo pienso que he utilizado la parte emocional de que todo el mundo quiere que sus hijos tengan éxito. Por lo tanto, de entrada, ya todo el mundo se lo compra. Lo que sea, ¿no? Unas clases, un sistema de seguimiento más personalizado. Y un poquito el punto de partida ha sido un poco partir de las estadísticas de la realidad. Tenemos que cambiarla. Ok. Así, así empezaste. Sí, exacto. Entonces, las herramientas, un poco los tres puntos claves son la escuela, que estudiar es una cosa, que es una lección que han hecho los padres, que considero que es correcta. A partir de ahí, lo hago dentro del entorno escolar. Sí, habla para todos. Sí, perdón. Lo hago dentro del entorno escolar, por tanto, el punto fuerte es la escuela, que por tanto yo tendré el soporte de la escuela en mi proyecto. Después, otro es el soporte de los padres, que supongo que si están allí en una charla en la escuela es que quieren dar soporte a sus hijos, que hay un buen soporte familiar. Y el otro punto es el que les queda, que es el que yo les ofrezco, que es las clases o el seguimiento personalizado de sus hijos. De acuerdo, espera, que vamos a ver. Quédate aquí, quédate aquí. Os necesito, chicos, todos. ¿Qué pensáis del mensaje? ¿Habéis entendido cuál era su mensaje, su objetivo? ¿Cuál era? No escuché. No. No. Espera, espera, espera. ¿Quién más? ¿Quién sabe? ¿Quién entendió? ¿Cambiar las estadísticas? Bueno, hacer que cambie las estadísticas. Perfecto, gracias. Bueno, estos puntos ya, entonces, más o menos lo hiciste bien, entonces, no todos entendieron. No, a ver, yo lo que intentaba vender... Espera, vamos con los otros puntos, al final si quieres, gracias de nuevo. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo hizo para capturar la detención? Se puso muy adelante, ¿no? Eso es más el último punto del lenguaje corporal, ¿no? Con las palabras, ¿qué dijo? Hijos. Utilizo la palabra hijos, estaba hablando de los hijos. Sentimientos, los hijos es lo más importante de tu vida, ser padres. De acuerdo. Sí, 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 sí. Que toca un poco a todos, ¿no? Los tres puntos, ¿habéis escuchado? Yo sí, escuché bien tres puntos. Sí. Lo dijiste, tres pasos o tres... Tres puntos fundamentales, la escuela, el soporte familiar o el apoyo familiar y la ayuda en momentos puntuales o de forma continuada en función del niño. Sí, bueno, muy bien, entonces, está bien estructurado. Y el call to action, eso sí que lo habéis entendido al final, ¿no? Lo hiciste muy bien. Ahora, el contenido, interacción con el público. ¿Qué opináis? Bueno, ya, la sociedad. Sí, nos hacía preguntas. ¿Qué preguntas hizo? Bueno, no creéis que el contenido tenga éxito o si no, pero no. Se traje directamente a nosotros. Ok. ¿La es emociones? Yo creo que esta parte la podías hacer aún más. Sí, más. Sí, más. Contar historias tuyas o lo que ves en la vida. Yo he pensado siempre en el ascensor. Entonces, claro, yo estoy a la presión del tiempo. Es decir, una cosa muy rápida. Entonces, piensas, has de ir un poco a, quizá por eso también, no he pensado en añadir, pero sí. Podría, se podría vender con más calma. Yo creo que, parame si me equivoco, pero parece que querías decir muchas cosas. Sí. Y al final, yo ahora no sé si me voy a acordar de todo lo que dijiste. Ya. ¿Sabes? Entonces, concéntrate en lo más importante. Sí, quizá me ha faltado, pienso, antes de decir lo que yo quiero venderles, es la pausa, porque bueno, ahora qué, y todo el mundo, ahora qué me quiero decir, ¿no? Entonces, quizá es una pequeña pausa, quizá. Sí, menos puntos. Menos puntos. Y si contamos historias, en comparación con los hechos o estadísticas, la gente se acuerda mucho más fácilmente de una historia que estadísticas, un porciento, ¿sabes? Todo eso. Vas a conectar mucho más y vas a hacer que la gente se acorde de ti con historias. Yo creo que eso es muy importante y cuando hacemos una presentación vamos a decir más los hechos, como lo hiciste, que historias personales. Quizá si lo hiciera otra vez lo haría diferente. No es para hacerlo, ¿eh? No, vamos a dar la oportunidad a los demás, ¿verdad? No, eso, pero lo pensaría y daría vueltas, pero sí, me ha gustado. Concentrar en pocos puntos, pocos hechos, algo más importante y más historia. Ahora sí que el cuerpo, la voz. ¿Puedo darme una de las... ¿Una? ¿Una? ¿Me ha transmitido miedo? ¿Miedo? ¿Ah? Bueno, ok. ¿Me ha preocupado el hecho de que mis hijos puedan ser un ataque a su morano? Bueno, quizá... ¿Crees que ese punto sería el maravilloso? Quizás lo hubieras entonces fomentado aún más, ¿no? Claro, bueno, es que quizá es el punto que yo quiero vender para decir, bueno, vamos a poner remedio. O yo os ofrezco la herramienta para que esto no pase, para salir de la estadística, para mejorarla. ¿Me explico? Entonces, si ya está bien empezar con un dato negativo, para decir, bueno, todo lo que tenemos que hacer es mejorar. No sé, yo intentaba hacerlo por ahí. Quizá has quedado ya bloqueado en el miedo. Y a partir de aquí has dicho, ay, Dios mío. Eso, un consejo. En lugar de decirlo tú no entendiste lo que quería decir, pregúntate por qué no entendió. Quizás tú no lo dijiste bien, ¿sabes? Sí, 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 me lo estoy yo replanteando. De acuerdo. El lenguaje corporal ahora, ¿cómo era? Creo que aún consejos que queréis dar, ¿eh? Podéis, porque estamos aquí para aprender. Entonces, si dais también puntos de mejora, mejor. Quizás estáis pensando en otros que yo no he visto, no sé. Yo lo que he encontrado en atrás es la presentación de ella. Ah, mi nombre, sí, quizás sí. Ok. ¿Qué hubieras, qué te hubiera gustado? Soy una empresa que me dedico a esto, presentar mi empresa, a menos decir, no. Entonces, tratar, los cambios en la experiencia de estar. Ok. Quizás sí, quizás sí. Ha sido demasiado pim pam. ¿Qué más? ¿Qué consejos podemos dar más? Bueno, yo, si te puedo dar un consejo, es tal vez este de la pausa. Quizás sí. Las pausas y la valoración de voz. Todo el de la voz, sí que estabas bien, no moviste mucho, te tocabas mucho las manos. ¿Sabes qué pasa? Que quizás si lo hubiera enseñado varias veces. Sí, bueno, ahora que ya sabes cómo hacerlo, entonces propósitos, claro. Sí, pero claro, ha sido un poco improvisación, ¿no? Todo el que lo tenía pensado, pero bueno. Muy bien, entonces eso, sí. El pánico técnico también te impone porque te falta un poco de rebajo. Muy bien, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Quién se quiere apuntar ahora? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Jordi. Jordi, te dejo hacer tu presentación. Hola. Bueno. Mientras, ¿quién? Este es el bolígrafo que mi abuelo utilizó para dibujar carteles durante la guerra civil española y me costó muchos años sin montarlo. Así que cuando finalmente lo logré, decidí crear una página web, una opción, donde puedes encontrar los mejores lápices y bolígrafos que existen. Se llama Brain Games. Ahora mismo estamos buscando inversión, así que si nos puedes ayudar, pues aquí tienes mi tarjeta y me haces una llamada. ¿No? Sí, gracias. ¿Qué opináis? Muy bien, muy divertido. ¿Divertido? Quédate, quédate. Ven, 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 ven en el centro. ¿Estás nervioso que necesitas tomar algo? Vete, si quieres. Ahí aquí, sí, me parece. ¿Qué opináis? Una pregunta. Sí. ¿Es mucha verdad? A ver, no eres de bolígrafo, pero el resto sí. ¿Eso cómo empezó? Empezamos con el primer punto. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué habíais entendido? ¿Su objetivo? Ah, la audiencia de inversores. Perdón, no lo he dicho. Sí, bueno, yo lo entendí, por lo menos. Lo intentaron ver servicio para construir una página web, ¿no? Entiendo. ¿Era eso? Quería dinero, dinero para crecer la empresa. Yo creo que es mi contrapaldad, porque esto es un buen dinero. O sea, me parece muy bien lo de oro. Es que no está banalista. ¿Por qué esto es un buen dinero? ¿Por qué esto es un buen dinero? En el objetivo, o conocerte a ti mismo, es que sí, tienes que explicar por qué tú mismo, qué vas a ofrecer a esta audiencia, qué vas a resolver de sus problemas o necesidades que tienen, qué vas a ofrecer. Eso sí que era un punto que faltó. ¿Qué más? Yo creo que el mensaje es un problema, que hay gente que hay que poder mostrar los bolos, para generar el mensaje, es eso de amor por los bolitos. Él también está implicado. Él también está implicado en el negocio. Estás muy enamorado ya. Muy bien. ¿Qué más después del segundo punto? La apertura, ¿cómo era? Muy bien. La historia. Con esta historia, ¿no? Conectó directamente con su historia de su abuelo, directamente, así que queremos saber por qué nos está contando esta historia. La estructura, con tres puntos. Bueno, tres puntos es más discurso. La estructura, apertura, el cuerpo, conclusión, ¿qué pensáis? En mi general ha faltado un punto de conexión un poco más fuerte entre la historia y el rueda del bol. Sí, en general ha sido todo lo que va a ser rápido y... No hay que ir a ser. Ok. Porque es un lugar más fácil. De acuerdo. Entonces, quizás sería más trabajar sobre otra vez qué vas a aportar a este inversor y eso te hará tus tres puntos. Entonces, te voy a aportar eso, eso y eso. Quizás será más fácil, ¿no? Pero me parece que dice, enseguida ha gastado el tránsito de todos, pero luego... ¿Sabes? Un poco, sí. Pero eso es lo único que me había preparado. De acuerdo. El call to action. Sí, perdón. No, digo que... Pero no quería abrir bolígrafos, ¿no? No. Es una página para encontrar bolígrafos muy difíciles de encontrar. Ah, vale. Bueno. Bueno, quizás sí. Entonces, no era muy claro eso. No, es que lo de medio es lo que... Sí. Sí, la transición entre el abuelo y después la inversión. O sea, estoy de acuerdo. ¿Tienes abuelo que quiero tu pasta? ¿Tienes abuelo que quiero tu pasta? ¿Tienes abuelo que quiero tu pasta? La próxima vez sí hace nada. ¿La conclusión? ¿Call to action? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Has dicho que claro? ¿Quiero dinero? ¿Se ha dicho que sí? No, he dicho que sí. ¿Quieres dinero? ¿La inversión? Sí, yo creo que lo hizo bien este. Que dijo directamente, habló con... No sé si dijiste tú o qué sé, que necesitaba el apoyo para el dinero, la inversión, ¿no? Eso me pareció claro. Las últimas palabras se entendió. Eso, la credibilidad, ¿cómo lo ganas? ¿Quién dijo eso? No es con un de mí. ¿Cómo crees que la ganas, la credibilidad? ¿Qué? Si yo hubiera tenido una buena, la inversión, ya también, hubiera conectado más, pero... Ah, perdón. Si yo no hubiera conmovido para nada, es más, he pensado que es sin nada. Mira, ¿era verdad? No con este boli. No. Quizás esto, sí, el boli así, el bic, no, pero... Si lo haces de verdad, otro bic, claro. También quizás el cuerpo, ¿no? Para tener credibilidad. Este, el cuerpo influye mucho. Porque quizás no quiero un equipo que era demasiado sentimental para soltar así de bolas a tener. Estamos otra vez en la transición, ¿no? ¿Qué faltó? No, dijiste que... Pero por lo menos, exacto, lo que queramos, lo que queremos es que esta persona nos tome atención. Si empiezas con, te voy a vender este bolígrafo, estás seguro que la persona no te va a escuchar. Provoca también las personas muy emocionadas, que transmiten mucho las emociones así, de buenas a tener, también me provocan... ¿A un hermoso? Sí, también eso. Pero, por ejemplo, si quizás lo ha hecho, coge el boli del abuelo de verdad, lo tira al suelo, se le cae a la otra persona por educación, lo recoge y se lo da. Y le da las gracias. Y le digo, muchas gracias, este boli es muy importante para mí porque... ¿Ya tienes un punto aquí? Hay que decir, Jack me había propuesto esto, pero no había nadie para... Bueno, yo estaba acá, quizás te lo hubiera hecho. Eso, sí, muy buena idea. Así directamente tienes la interacción con la persona. Muy buena idea. Lo que pasa es que puedes ser un mal educado y lo recoge. En este caso, le digo, por favor, no viste. Queda parte de mi speech, por favor. Ok, ¿qué más? Interacción, emocionada, dijimos que sí. Yo me pareció muy bueno porque directamente estamos todos conectados. Lenguaje corporal. ¿Qué opinais? ¿Qué podéis aconsejar? ¿Te le ha faltado? Sí, me recuerdo que se ha movido. Sí, se ha quedado un poco de cojida, ¿no? Que ha dicho que no nos movieran. Yo siempre hablando mucho, yo siempre hablando mucho. Pero has dicho que no me quiero. No mucho, a propósito sí. Pero no como estás haciendo ahora, no. Sí, que puedes mover tu cuerpo sin tener que mover las piernas. O puedes mover las piernas, no es prohibido. Pero a propósito. Puedes hacer un paso por enfrente. ¿Qué más? ¿La voz? La voz baja. Baja. ¿Qué no escuchas? ¿De volumen, dices? Le faltaba, quizá, vuelta a la voz. Lo decía como un poco pidiendo disculpas casi. Eso quizás está relacionado con la credibilidad, ¿no? Si lo dices así pequeño, quizás tú tampoco crees en tu proyecto. Lo inventa la obra. Sí, como se le diera, la respuesta que tiene, lo que se le pensaba. Lo digo. Eso puede ser. Está contado. Bueno, si tuviste esta sensación, es que probablemente si algo falló. Visual, bueno, ya tenemos el objeto. Entonces, perfecto. Bueno, ya entendiste los puntos de mejora, ¿no? Sí, pero faltaba lo de media, sobre todo. El medio, ¿qué dijimos? El medio, la presencia, eso de la voz, para dar más credibilidad. Y sí, estaba bien, yo creo que estaba bien. Muy bien. Gracias. ¿Quién se atreve a venir? ¿Ven? ¿Cómo te llamas? Cristian. Te escuchamos. Bueno, vamos a poner que es un ascensor y un inversor. Es un inversor, ¿no? Mira, en este ascensor, ¿cuántas personas cabe? Unas seis. Bien, esto es una décima parte de los nuevos clientes que va a tener hoy mientras. Nosotros, Playful Red, somos un juego social y eso mueve mucha gente que se centra en el mundo de las apuestas deportivas. Y eso mueve mucho dinero. Ahora mismo, ya, el día de hoy, estamos teniendo un crecimiento exponencial. Pero, tenemos un problema. Somos muy ambiciosos. Tenemos un gran equipo, una gran idea, que nos falta inversor. Creo, es una gran oportunidad. ¿Qué os ha parecido? ¿El objetivo del discurso, dices? ¿Qué has entendido? ¿Qué era su objetivo? Su objetivo era, pues, él ponía todo, pero le faltaba el dinero. Le faltaba el dinero, nada más. Más que intentaba que vender, que su empresa era, que el crecimiento exponencial, que era una muy buena inversión. Era segura y la... ¿Eso es? ¿De juegos? Sí. ¿De juegos y de apuestas y juegos? ¿Lo he entendido eso? ¿Es eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bien. ¿Quién lo había entendido? ¿Solo una persona lo entendió? No, no, pues, que ya hubo. Jamás. Ah, lo conocéis. Bueno, ok. El segundo punto. La apertura. Con la atención. ¿Cuál? Yo, bien. Sí, la frase que era. ¿Qué dijo? Mira, sé que no parte de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dices? No, que, yo, que eso era la apertura. El call to action, el call to action, normalmente al final es como... ¿Que para ti eso era el call to action al principio? No, no, que para mí es un... O sea, que yo era la última parte de las personas que están en este... En este acento, solo que eso es la apertura, la presentación, el call to action. Normalmente al final sería la frase como... No sé exactamente lo que había dicho, pero es una buena inversión, no es una buena inversión. Para la oportunidad. Muy bien. Eso... Al final dijiste que me creen o algo así, ¿no? Créeme y no me acuerdo nada. Sí, que eso al final... ¿Cómo lo ves? ¿Es un call to action? No. No, ¿eh? Porque, ¿qué quieres que hagan? ¿Que te creen? Ya. Eso no es una acción. No, no van a hacer nada. Tienes que pedir algo. Tienes que pedir algo. Tienes que pedir algo. ¿Sabéis esta cosa entre los hombres y las mujeres? Que las mujeres no dicen nada y los hombres tienen que entender lo que quiere decir. Estamos en lo mismo. Porque si no lo decimos, la persona no lo puede adivinar. Entonces, aunque nos cueste, no lo tenemos que decir. ¿Sabíais que el valor de Google en bolsa es el triple de lo que vale en la fuerza también? Internet está cambiando las cosas. Y en Indy que estamos preparando las empresas que cambiarán la economía. Por tanto, si eres trabajador, te conviene trabajar en un sector donde no hay paro y donde aprenderás mucho cada día. Y Indy que es la mejor escuela. Si eres un emprendedor y estás preparando tu Google, te conviene asociarte con Indy porque haremos que tu negocio crezca tanto a nivel tecnológico como de marketing como de negocio. Y por último, si te sobra dinero, si eres inversor y quieres invertir en el sector con mayor crecimiento de rentabilidad de los próximos años, pon tu dinero en una startup de Indy porque es gran tía de gastar algo en la economía. Soy Nelson Gómez, responsable de marketing y estrategia de Indy. Mi mail es francesa.indy. Escríbeme y hablemos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ah, qué opinas. Yo creo que el discurso es un poco en el sentido de que va a irte a todo el mundo. O sea, no te encontrarás con una vida y ya que son... Bueno, mejor sí, pero es un poco muy... ¿Mejor no? ¿Es un poco como un anuncio? Sí, sí. Es realmente basas historias o inversores o... Ah, bueno, justamente cuando abres un cáncer general hay un montón de gente que te distingue todos los ámbitos y, bueno, se comunica a diez a la vez y se trata de ellos. ¿Ya? ¿Vale? Eso creo que era bueno para hablar así de manera grande, pero si te encuentras en un ascensor con una persona, eso de decir, si eres así, si eres eso, o si eres eso, a mí me da la sensación de, yo no soy nadie de eso, o no me conoces porque me estás hablando a mí, si eres eso, si eres eso, deberías ya saber quién es esta persona y qué necesita. Era el punto uno de conocer a la audiencia, necesitamos saber lo que necesita esta persona y quién es, antes de decir, si tú eres de esta persona, entonces vas a hacer eso, si no lo es, no lo vas a hacer. Y no sirve nada de hacer eso. ¿Pero qué es que se puede aportar? Que como antes, por tanto, hay que ser... Cuando hay un grupo grande, sí, 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 es verdad. Sí, pero al final, el conto H de la invierte en mí. O sea, si lo cuentas a todo el mundo, ya sabes que todos los que no son inversores no son de nada. No, no. No, pero has dicho si de solo el dinero no son animatoria. Pero eso lo... ¿Solo dinero? No, no, no. ¿Solo dinero? Eso no ha dicho solo el dinero. Sí, dinero. Pero sí que antes ya lo... La primera apertura, ¿cómo lo he hecho? No,他們 es así. Pero eso fue una pregunta. yo creo que con la pregunta nos hizo pensar yo creo que la pregunta es muy buena pero el tono es para acá un poco el básico es muy lineal es muy expresivo pero muy aburrido sobre todo se ve aquí en principio la pregunta cuando hacemos una pregunta tenemos creo que en español también subimos un poco la voz al final como es una pregunta y tú es verdad que se quedó así y se viste con todo el resto así que no se veía muy bien yo creo que podía trabajar un poco más a variar la voz, el lenguaje corporal lo tenía bien firmo así se movó un poco por aquí yo creo que por lo menos por las piernas está bien y eso cuando nos tocamos es porque partamos de confianza nos estamos nos estamos tranquilizando como eso tocándose eso porque estoy en el mi amor estás así entonces estás eso es una posición más de contra entonces si estás así es que estás poniendo un muro entre la gente y no recibe eso no recibe eso que están dicen mejor que al salir es un mensaje es un mensaje ¿Teníais algunas preguntas antes que nos debamos? Yo sí no es algo muy mejorar la con la práctica pero realmente se puede llegar a mejorar porque a mí me parece algo que va muy atado a la personalidad de la persona y por ejemplo, creo que cambiar la persona es algo prácticamente imposible ¿Cómo me ves? Bueno, obviamente te dedicas a ello ¿Sabes? Hace tres años los primeros discursos que hice que hacía me dijeron que estaba así, haciéndole el baile del pis estaba haciendo eso Eso es distinto porque eso puede ir atado a los nervios Entonces, una vez aprendes a controlar tus nervios te puedes sentir mejor y sentirte más cómodo Pero, por ejemplo en el caso de Francesc creo que él es una persona tranquila y que, por ejemplo crear una tensión en el discurso o una emotividad o una entonación distinta le va a resultar mucho más complicado que, por ejemplo aprender a tranquilizarse y a expresarse con naturalidad ¿Sabes? Eso le transformas para terminizarte de solo a la práctica La práctica la práctica y listo Una vez que cuando tienes tu discurso ya bien preparado que sabes las técnicas lo has ensayado muchas veces en tu casa ya lo vas a tener mucho más controlado y te vas a sentir menos nervioso Si lo haces y repites y repites en frente de audiencias claro que vas a perder uno en nervios pero sabes que el nervio siempre lo tienes no es algo que te va a parar completamente que vas a estar completamente estresado ¿de acuerdo? Pero siempre tienes algo aquí cuando no estás acostumbrado cuando hay una alianza grande cuando conoces hay algo aquí eso no creo que lo puedes quitar los oradores grandes de toda la vida también te lo puedes decir solo que se aprende a controlar el cuerpo ¿sabes? ¿Algún truco así que por ejemplo aquí te haya servido para mejorar que podamos poner en la casa en nuestra casa? Lo que he aprendido mucho haciendo discursos que me ha ayudado mucho sobre todo para relajarme y para perder los nervios es intentar hacer menos perfeccionistas que intentar que la mirada de los demás no importe tanto porque muchas veces nos ponemos estresados porque me gusta estar el centro de atención me están mirando todos tengo que ser perfecto tengo que tener el pelo así tengo que tener los brazos así tengo que decir las buenas palabras todo eso nos pone nervios y si al final dices ven igual que la gente me pense que soy que soy una chica timida o que soy alguien completamente estúpida me da igual es que si es una persona sobre los 100 que están aquí van a pensar eso pero que me va a cambiar la vida entonces eso creo que es es algo eso no hay ejercicios es algo interno y una vez que ya no te importa tanto entonces te vas a relajar más muchas veces tenemos que presentar en inglés y yo creo que no eres nativa española ¿cómo lo haces para superar la barrera de estar con el idioma de nuestro idioma ¿entraje en el idioma o en presentable? claro te diría del idioma sí del idioma es para hablar en general cuando no sabes bien hablar te pones más interesados no voy a hablar bien y que no se lo podrás explicar o sea creo que está relacionado con la mirada de los demás si piensas que ay no me van a entender o tengo que hacerlo muy bien con las buenas palabras con el buen acento te vas a poner nervioso y vas a hablar menos bien ¿sabes? y te vas a poner nervioso yo por menos en mi punto esa es la clave para poder hablar con tu vida yo creo que lo que diría yo creo que hay un punto donde el dominio del contenido es muy importante también en cómo lo haces y que hay gente que tiene más habilidad en presentar está más acostumbrada y seguramente le haces menos dominio del contenido pero la gente que no está tan acostumbrada tener un buen dominio del contenido es un gran factor tranquilizador en el momento de dar la conferencia y que contribuye claramente que te salga por yo creo que esto es un bueno por lo menos ahora que ya tenéis las claves para hacer un discurso de ascensor creo que lo vais a a trabajar practicar cuando os encontráis en la calle cuando alguien queréis persuadir ya lo tenéis hecho porque si si nunca se prepara es verdad que hacerlo así espontáneamente no imposible se tiene que preparar y cuando has empezado un discurso supongo que igual te ha pasado una vez empiezas un discurso y ves que no te gusta no te está saliendo crees que no has captado la presión de nadie que no te están haciendo caso o lo que sea y te ponen perdiendo eso para sacar fuerzas digamos y calmarte y seguir adelante lo más fácil para atraer la atención de nuevo es preguntas si te sientes que la gente se está perdiendo y rumiendo empiezas a hablar más fuerte y preguntas algo y eso con la voz la última vez me decía estoy enojada y algo que está pasando aquí y preguntas algo ya tienes la conexión otra vez haces pensar a la gente tienes que dejar una pausa después de esa pregunta para que la gente piense y después sigues con tu discurso sería para volver a captar la atención de la gente pero digo si tú te empiezas a poner nervioso y eso porque cuando ya te empiezas a poner nervioso ya te empieza a ir todo a mal algún truco para yo que sé alguna cosa que te sirva como no sé si me explico es muy largo 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 para la voz para la tarde también para la tarde es más largo si mira preguntas algo si preguntas algo al público dejas una pausa dejas que la gente piense tú aprovechas para despedar de aquí no sé si hay algún unos cantadores aquí para aprender o yoga personas que hacen yoga es igual respiramos aquí y tú si haces el esfuerzo de esperar por aquí verás que te tranquilizan mucho y además te va a dar mucho más fuerza para el nuevo entonces mientras ellos piensan tú quieras todo bien y sigues con tu hasta el principio supongo que si ves que empieza bien y tal ya te vienes arriba y ya bien pero si empiezas mal mal y has de hacer el mismo igual es lo que si empiezas pero es más difícil por eso se tiene que practicar antes para evitar darme un aplauso y te acuerdas y te acuerdas ¿te has encontrado en alguna ocasión con alguien del público que es hostil? es decir que tú estás haciendo la presentación por la normalidad como Víctor como Víctor por ejemplo y quizá esa persona no está de acuerdo contigo o te conoce personalmente y no está de acuerdo contigo y decide hacer esa pregunta maldita que te pone incómodo ¿cómo resuelve eso? ¿cómo resuelve eso? esa situación ¿no? 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 eso es un poco de la verdad con humildad es que no lo sé es que más fácil decir no lo sé que nos denunciar un asunto y es una humildad y lo de que eres lo dejas cabo ¿verdad? bueno eso es eso es trabaja sobre los conflictos que hay muchas personas dedicadas al conflict management y te dicen que cuando alguien te está intentando a molestar o a atacar uno siempre guarda su sonrisa nunca vas a atacar de vuelta porque de regreso porque ya vas a crear un muro entonces escucha repites aún lo que dice si te entendí bien estás diciendo eso eso es tu opinión eso es mi opinión lo guardas con la sonrisa hablas de hechos si alguien te está diciendo estás haciendo tu discurso mal bueno me estás diciendo que no te gustaba mi discurso vas a hablar más de los hechos yo entiendo que eso es lo que lo que dices me 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 afecta porque estoy en frente de todos bueno hablas sobre ti lo que opinas tú lo que entiendes tú y sigues no sé eso es más en toda la vida ¿no? por el pasar que alguien te esté atacando y en general cuando estábamos hablando del primer punto sobre la audiencia que se tiene que conocer la audiencia si estás intentando pues pues va a ir o vencer tienes que saber si al principio en general en tu público vas a tener más personas que están a favor o si vas ya con personas que están un poco en contra eso lo tienes que saber porque después tu argumento va a cambiar bueno pues está ok 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 aplausos 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 y última cosa antes que os vayáis no me presenten al final entonces en unos 30 segundos de igual a ser soy Manu Joaché soy francesa y dedico mi vida a ayudar a los demás a los emprendedores a conseguir sus sueños porque hace años me di cuenta que hay una barana entre las ideas que tenemos de negocios y la realización porque sobre todo no sabemos vendernos entonces por eso creí Entrepreneur Speaking que es una sesión de coach para ayudar a estos emprendedores a saber persuadir a estructurar un discurso con un mensaje fuerte y seguro para inspirar porque realmente creo que lo que estáis haciendo todos emprendedores el trabajo que hacéis es maravilloso entonces si os ha gustado este taller y si pensáis que creéis aún más trabajar practicar porque decimos que eso es lo más importante entonces nos podemos ver en el futuro aquí tengo unos proyectos con toda la información hay mi página web mi blog donde pongo cada semana información sobre cómo hablar en público especialmente para emprendedores también creo que ahora tenemos unos minutos y podemos aprovechar para hablar lo único que deseo en mi vida es hacer que vosotros podáis conseguir vuestros senos ¿en qué soñáis vosotros? ¿con qué soñáis? ¡Gracias!